La delincuencia continúa imparable en el primer puerto. Mientras que el gobierno anuncia la continuidad del estado de emergencia por 30 días más, desalmados balearon a un joven en pleno centro histórico chalaco. El chico Diego acá, ¿cuántos disparos le metieron? Dos. ¿Dónde más o menos le metieron? Restomado. 3 y 16 minutos de la tarde del pasado 30 de julio. Observe a este padre de familia, quien lleva a su hija en hombros, su esposa lleva a su otro niño de la mano. De pronto, todos se quedan inmóviles. Esta mujer es la primera en correr. La gente corre despavorida e ingresa al mercado. Padre e hija se dan la vuelta y corren. Los delincuentes disparan y emprenden el escape en sentido contrario. Diego Moisés Tambra Gordillo, de 20 años, es quien acaba de ser baleado. Intentan subirlo a este vehículo. Pero el conductor avanza maniobrando entre las personas. Este otro se lanza sobre el taxi plateado. Pero este también avanza. Prefieren no involucrarse. Detrás de esta cúster, finalmente, logran que el conductor cargue al joven y lo lleve hasta el hospital Carrión. Papi, acá no hay seguridad. Cuando hay algo, recién viene a la policía. Efectivamente, como lo dice este vecino, una vez ocurrido el ataque, el lugar se llenó de agentes. El chico Diego acá, ¿cuántos disparos le metieron? Dos. ¿Dónde más o menos detrás? Mi estómago. ¿Vinieron en auto? No, caminando. Yo le he visto al chico corriendo por ahí. ¿De dónde era, señora? De la Chiberia y de Loreto. Según testigos, la zona es controlada por pandilleros que se hacen llamar los guapos de la Quinta de Colón. Diego habría discutido con ellos días antes del ataque. ¿El problema? ¿Por qué se habría originado el problema? Porque él agredió, dice, a un muchacho temprano. Le pegó. El chiquillo de venganza ahí y le pegó gente. Acá es así. Tú me pegas, ya va, ahora vengo. Hasta el cierre de esta nota, Diego Tambrax se encontraba en la unidad de cuidados intensivos del hospital Alcides Carrión. Su estado de salud es reservado.